para mí tener style es tener tu propio estilo y poder combinar tus prendas de moda favoritas con las que sean de siempre las que más te gusten a ti tu fondo de armario poder combinarlo pues a mí para construir mis looks me inspira mucho como soy profesora de yoga pues estoy todo el día mirando en internet pues la gente yogui que sigo no pues americanas y tal y me encanta como mezclan pues sus leyes y tal con cosas así de ropa más más normal más de moda pues el look perfecto para la práctica de yoga para mí es unos leggings largos una camiseta ancha cómoda y un top también así grandecito pues el yoga influye en la en el aspecto interno te cambia totalmente pues tu forma de tu respiración tu forma de ver la vida a nivel mental también cambia un montón y luego a nivel físico también porque te estiliza un montón te hace mucho más fuerte te hace que tengas más equilibrio más flexibilidad la práctica del yoga se puede considerar también como un ritual de belleza porque bueno aunque no sea el objetivo primario de la práctica de yoga pero se consiguen esos efectos y muy muy conseguidos pues la rutina de una persona que quiere iniciarse en el yoga tiene que ser sobre todo la práctica constante practicar bastante a menudo y saber que no hay prisa en el yoga del yoga es una disciplina es una es un tipo de vida y que hay que ser paciente y ver los resultados que llegan pero que poco a poco hay que tener paciencia la dieta al final como el yoga lo que llama es el equilibrio entre tu cuerpo tu mente lo que te pasa es que sin querer poco a poco empiezas a comer cada vez más sano más saludable más equilibrado y empiezas a tener una alimentación más consciente bueno el truco de belleza por ejemplo en yoga así que utilizamos muchos aceites esenciales que sirven para mil cosas y luego también por ejemplo el aceite de coco también que sirve para pues no sé para el pelo para hidratar está fenomenal pues las redes sociales han influido muchísimo y de primeras a lo mejor hay gente un poco reacia no porque dicen no es que es una foto o es un tal de primeras es como muy ver sólo la foto bonita pero la verdad que las redes sociales a través de esa foto bonita o a través de que se haya puesto de moda conseguimos que la gente lleguen de de verdad al fondo del yoga que es mucho más allá de una foto bonita está encantando es la primera vez que vengo y va a ser la primera de muchas y me parece que han montado unos stands súper interesantes y nada a continuar ahora viendo más pues lo que más me gusta es la variedad de marcas de estilos la cantidad de gente que te puedes encontrar y de consumidores diferentes y todo lo que puedes aprender de cada uno de ellos